Hay ciertos momentos en la vida, como ahora, en donde tengo problemas que no sé cómo resolver. Hay ciertos momentos en la vida, como ahora, en donde no veo claramente lo que sigue en mi camino. Hay ciertos momentos en la vida, como ahora, donde simplemente no sé. Así de simple, nada más, no lo sé. Hay ciertos momentos, como ahora, en donde estoy cansado, verdaderamente agotado. Donde la fuerza se me desploma, la confianza se me descompone. Cuando a mi amor propio se le prende esa lucecita roja en el tablero. Y cuando mis dudas crecen cual hierba mala. Y justo, justo a la mitad de un problema, justo a la mitad del momento en donde debería estar dando el mejor de mis esfuerzos. Y hoy es uno de esos días. Hoy, justo en esta mañana, cuando debería estar preparándome para comerme al mundo, Y justo ahí, en el espejo, en el vaho, comienzo a escribir con el dedo, No voy a poder. Y justo ahí, justo en ese momento, con mis sueños medio rotos, con el espíritu lleno de ojeras y con mis esperanzas, ya, sin brillo, me veo en el espejo. Y así, viendo mi reflejo, me detengo un segundo. Y de repente, veo como si mi reflejo estuviera viendo su propio reflejo en mí, desde el otro lado. Y de la nada me dice, ¿Vas a llorar? Porque no sé qué chingados estés viendo tú. Pero lo que estás viendo seguramente no es lo que yo estoy viendo. Porque lo que yo estoy viendo es a un chingón. Sí, a un chingón. Así que espero que no nos pongamos a desperdiciar lagrimitas y andar de victimitas. Porque desde hace rato, mucho rato, está más que claro que tenemos más que suficiente para sacar esto y cualquier otra cosa adelante. Es más, tenemos un álbum. Un álbum lleno de logros, conquistas e imposibilidades que ya hicimos posible. Así que vamos dejando el dramita a un lado y de sentirnos importantes y de andar de uy, uy, mira cómo sufro. Y te agarras ese par y te pones a resolver este asunto, pero ya. Ah, porque acuérdate quién eres y de qué eres capaz y de las cosas como te han salido y de lo que te ha regalado la vida. Porque bien sabes tú que has salido de todas esas en las que te has metido y también sabes, sabes claramente que vas a salir de 300 más. Y tú así, neta. O sea, vete. Estás relativamente completo, relativamente atractivo, relativamente sano, relativamente simpático. Pero sabes, tú bien sabes que tienes ese pequeño gran toque que te hace especial. Ah, 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 sí. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, cabrón? Tú te hagas de lo que 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 te hagas.